La difusión de las investigaciones realizadas por alumnos y maestros se realiza por medio del proyecto editorial WAAS, que nos presenta una publicación recientemente aparecida. Hola amigos de Multiverso WAAS, es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Nos acompaña la doctora Diana Arauz, quien en esta ocasión nos va a presentar el libro Investigaciones sobre Humanidades y Artes, que forma parte de la colección ya muy conocida por todos nosotros, de pasado, presente y por venir. Sería este el número 8 de esta colección. Este libro, bueno, está trabajado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con el apoyo del doctorado y maestría de Historia, el Sindicato del Personal Académico y la Asociación de Estudios Clásicos y Medievales. Doctora, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de esta obra? Sí, gracias. Bueno, como ya lo adelantaste, pues es nuestra octava edición de Pasado, Presente y Porvenir, esta vez pues intitulado Investigaciones sobre Humanidades y Artes. El libro pues se conserva dentro de esta colección desde el año 2005 y bueno, hemos tratado de mantener lo que implica la interdisciplinaridad del libro. Es decir, sigue dividido en seis secciones. La principal pues es la de Historia, debido a que, bueno, casi todos los participantes somos alumnos, exalumnos y maestros de la Maestría de Autorado en Historia de aquí de la UAS y entonces, bueno, pues mantenemos la sección Historia, Derecho y Sociedad, Historia Medieval e Historia de las Mujeres. En esta ocasión pues nos acompañan artículos muy sugestivos en relación a las investigaciones de nuestros exalumnos, como por ejemplo el caso de la hoy doctora Cruz Dalia Muro, con un tema muy interesante en relación a la jura de independencia y la cultura cívica en Sombrerete Zacatecas. Igualmente pues el doctor López, Obedo López Arriaga nos habla también en Historia, Derecho y Sociedad sobre el monopolio del tabaco, una aproximación historiográfica en relación al siglo XVIII. Y pues las demás áreas del libro divididas en Filosofía y Estudios Clásicos, también Artes y Estética y por último Literatura y Estudios Literarios. Nuestra idea pues sigue siendo conservar la interdisciplinaridad de la obra y cómo no pues seguir haciendo contacto con autores y colegas de otras universidades nacionales e igualmente internacionales. Es el caso por ejemplo de Alberto Puig y Carlos Díaz, quien nos acompañaron ya hace un año en algunos, en un par de congresos que se organizaron aquí en Zacatecas y bueno pues el producto de estos encuentros se animaron también a esta publicación desde la Universidad Complutense con el artículo de Sociedades y Fronteras Imperiales, del Presidio Romano al Presidio Nuevo España. Excelente doctora, pues enhorabuena, la felicito por este trabajo tan arduo que lleva años en esta situación y siempre es muy difícil darle periodicidad a este tipo de publicaciones. Pues bueno, ahí lo tienen amigos en voz de la propia coordinadora, les invitamos a adquirir esta obra en el programa editorial WASP, solo pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook del programa editorial WASP. Muchísimas gracias, hasta luego amigos.